La Universidad Central del Ecuador forma parte de la historia de la educación superior del país al ser la primera a nivel nacional. A lo largo del tiempo, la UCES se ha transformado para satisfacer las necesidades de la población. Es así que en la actualidad cuenta con 21 facultades y 61 carreras en las cinco áreas del conocimiento. Arquitectura y artes, ciencias de la salud humana, ciencias de la vida, ciencias sociales y físico-matemática. Facultad de Ciencias Administrativas. Carreras. Contabilidad y Auditoría. Administración de Empresas. Administración Pública. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial y a Distancia. Facultad de Ciencias Económicas. Carreras. Economía. Finanzas. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Estadística. Duración diez semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Comunicación Social. Carrera. Comunicación. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Carreras. Pedagogía de la Lengua y Literatura. Psicopedagogía. Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Pedagogía Técnica de la Mecatrónica. Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Pedagogía de las Ciencias Experimentales. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Educación Inicial. Educación Básica. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial y Semipresencial. Facultad de Jurisprudencia. Carrera. Derecho. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Carreras. Historia. Sociología. Ciencias Políticas. Trabajo Social. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres. Carreras. Fonaudiología. Fisioterapia. Terapia Ocupacional. Atención Prehospitalaria. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ciencias Médicas. Carreras. Imagenología y Radiología. Laboratorio Clínico. Obstetricia. Enfermería. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Medicina. Duración doce semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ciencias Psicológicas. Carreras. Psicología Educativa. Psicología Clínica. Psicología. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Cultura Física. Carreras. Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Entrenamiento Deportivo. Duración ocho semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Odontología. Carrera. Odontología. Duración diez semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ciencias Agrícolas. Carreras. Agronomía. Duración diez semestres. Modalidad Presencial. Turismo. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ciencias Biológicas. Carreras. Biología. Recursos Naturales Renovables. Duración diez semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ciencias Químicas. Carreras. Química. Bioquímica y Farmacia. Duración diez semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Carrera. Medicina Veterinaria. Duración diez semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Carreras. Ingeniería Civil. Sistemas de la Información. Diseño Industrial. Mecánica. Computación. Duración diez semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ingeniería Química. Carreras. Ingeniería Química. Duración ocho semestres. Modalidad Presencial. Bioprocesos. Duración nueve semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Carreras. Geología. Minas. Petróleos. Ingeniería Ambiental. Duración diez semestres. Modalidad Presencial. Facultad de Ciencias. Carrera. Matemática. Duración diez semestres. Modalidad Presencial. 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 Gracias.